Gracias a vos por habernos visto esta noche de verdad. Yo creo que esta noche va a significar precisamente una de esas posibles respetas contra todo lo que les intenta lanzar día a día. Y bueno, por favor, este tema es más. Se ha traído semillas, se ha traído semillas, se ha traído con ellos. Se creen dos fundamentales y plenamente la vida. Estamos aquí hoy, se ha traído la semilla. ¡Ahí va! ¡Olé! ¡Ahí va, ahí va! 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 ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí 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 va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! La llana me espera de mí te va 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!